Si hay algo que parece criminal son esas declaraciones. Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante. El COVID es fuertemente grave con los mayores. Es letal si se une que tienen patologías previas y que están todos viviendo juntos. Por eso lo que se puso en la Comunidad de Madrid es un mando único que ha parado de golpe estos fallecimientos, que ha enseñado a los profesionales de las residencias a cómo tratar los circuitos COVID para que en el futuro estén reforzados. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace el vicepresidente del Gobierno es pochornoso, ofensivo y sobre todo es deleznable porque le dice a los madrileños y a los españoles su mensaje contrario. La vida es lo primero y este Gobierno está centrado. El que no está centrado es él, que no intenta más que hacer daño y politizar el dolor. ¿Usted descarta acciones legales contra el vicepresidente? Lo pensaré desde luego, pero lo que le quiero decir es que por ese camino solo lleva al odio, que es lo que siempre representa su partido político. E insisto, por las residencias de Madrid no ha hecho absolutamente nada, por los mayores tampoco, ni por la sanidad. Y en los momentos más difíciles de Madrid no ha estado a la altura, no ha estado con nosotros. Él también tenía ese mando único en las residencias y no ha tenido la dignidad de pisar una sola, ni de salir de su mundo maravilloso, ostentoso, para bajar a pie de calle y estar con los más necesitados y con las personas que peor lo necesitan, más necesitan y peor lo están pasando. Y cuando los demás nos hemos dejado la salud, yo la primera contagiada, y hemos estado a pie de calle y hemos estado con la gente que peor lo pasaba, él estaba en su mundo maravilloso y ostentoso, dando lecciones y predicando, y ahora dividiendo a la sociedad y haciendo daño. Es impresentable que con el dolor de tantas familias y con tantos muertos como ha habido, todavía haga esas declaraciones. No se puede extender el dolor de esa manera tan inmisericordia y deleznable, insisto, que lo que ha hecho el vicepresidente del Gobierno lo hace siempre para provocar, es su estilo.